Margarita y Margarita 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 El papá era tuvejúz, el rechazo maldito, el rechazo maldito, el rechazo maldito. Y si aquí tú y este me ha relojado, dar a cara frente frente, me merezco la gente, si te doventa en verde. geló I bet community Always make my heart, make my heart, make my heart to sleep, poni pal coloniala, walking over me. Always make my heart, make my heart, make my heart to sleep, uhh delimida, crying over me. ¡Agé! ¡Suscríbete al canal!